Cazanare pasó de las palabras a los hechos. Aquí estamos y hacemos buenas obras. En Villanueva hacemos buenas obras. En Villanueva hacemos buenas obras. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, hacemos realidad el sueño de 33 familias del barrio Villa Alejandra en el municipio de Villanueva. Ya llevamos casi el 90% de la obra ya casi terminada. El hombre del sombrero llegó al sur de Cazanare para brindar una pronta solución a cientos de personas que tuvieron la esperanza durante más de 10 años para obtener su propio techo. Es una alegría muy grande porque llevamos mucho tiempo esperando que esto se diera. Venir uno todos los días, pasar y ver que ya es una realidad. Pues es alegría, es alegría saber que dentro de muy poco vamos a estar viviendo acá. Siempre voy a estar aquí y es mi casa y siempre voy a estar ahí. O sea, para mí es muy bacán. Nuestro gobierno tiene claro que para realizar buenas obras se necesita de la honestidad y la mano de obra de nuestra propia comunidad. Pues realmente esta es una oportunidad muy buena porque estamos sin empleo. El señor gobernador le agradecemos mucho por esta oportunidad de empleo que nos ha brindado. En un tiempo récord serán niños, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes disfrutarán de su vivienda nueva. Villa Alejandra, un proyecto que respalda que en Cazanare hacemos buenas obras. Les queremos dar infinitamente agradecimientos por habernos apoyado, por hacer realidad este sueño para muchos de nosotros y para nuestros hijos. ¡Gracias!